Ella es Wendy Alvarenga, tiene 7 años y es de la ciudad de Capiatá Baila desde los 4 añitos Aparte de esto, también le gusta patinar Cuando sea grande, quiere ser una gran doctora Su artista favorita es Shakira Y su programa favorito es Ladybug Miraculous Hoy nos trae esta buena presentación ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte aplauso! ¡Qué seguridad tiene Wendy!